Los vacunaron, cuando faltan 20 y pico para que termine el partido Encima llueve muchísimo Ellos están corriendo, están fresquitos Uruguay la pelea Ya no sé ni qué pensar, ya no sé ni qué querer Vamos arriba Uruguay, vamos arriba, vamos arriba que sale, vamos arriba que sale ¡Uruguay! ¡Uruguay para todo el mundo! ¡Uruguay! ¡No me tiene un ángulo! ¡Luis Suárez! ¡Ahí lo tiene Luis Suárez, papá! ¡Uruguay para todo el mundo, 2 a 1! Quedan 10 minutos, aguantar como sea, por favor ¡Vamos Uruguay, chalasco, para todo el mundo, eh! ¡Uruguay! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay para todo el mundo! ¡Uruguay! ¡Vamos! Soy yo, soy celeste, soy yo, soy celeste, soy yo. ¡Uruguay no más, carajo! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más, carajo! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! Vamos a Uruguay. La gente está conmigo. Tres minutos. Tres minutos después. ¡Eh, Ruso! ¡Vamos! 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 Es nuestra, es nuestra, tranquilo Aguantando la pelota, aguantando la pelota Dale, no la regales Vamos Cavani, es tuyo Vamos Lison Vamos, bien, bien marcada, no importa, dale Vamos Lico Terminado por favor Vamos, vamos Russo, es tuyo Es tuya, es tuya eso Vamos, vamos con el corazón Vamos arriba, esta termina, dale Vamos arriba, Uruguay Esto se termina Vamos arriba, Diego Vamos Uruguay, vamos arriba Terminado Terminado Vamos Diego Bien Diego Es gol, es gol, es gol No digo kalau wszystko Pandemie Vamos going Como digo ¡Uruwai, Uruwai! ¡Uruwai, Uruwai, Uruwai! ¡Uruwai, Uruwai!